Este gélido reino de la Antártida permanece en su mayor parte inexplorado y prístino, un paisaje alienígena que conserva secretos en extremo, desde extraños organismos hasta fenómenos espeluznantes. He aquí 15 terroríficos descubrimientos realizados por científicos rusos en la Antártida. Número 15. Lagos subterráneos. Bajo el hielo de la Antártida se encuentran más de 400 lagos subglaciales que albergan ecosistemas únicos. Estos lagos han desconcertado a los científicos durante décadas. En 1996, los científicos rusos lograron llegar al lago Vostok, el mayor lago subglacial conocido. Se encontraron microbios y secuencias genéticas únicas en el hielo del lago, lo que sugiere la presencia de organismos complejos. El lago podría contener extremófilos que utilizan metano como fuente de energía en lugar de la fotosíntesis. Sin embargo, las operaciones de perforación introducen contaminantes, lo que dificulta obtener una prueba definitiva de vida autóctona. Los microbios subglaciales son motivo de preocupación debido al deshielo de los glaciares antárticos más antiguos a medida que el planeta se calienta. Los microorganismos que han estado congelados durante 400.000 años podrían revivir cepas potencialmente patógenas. El deshielo de los glaciares amenaza converter residuos industriales en los lagos helados de la Antártida. Además del lago Vostok, se han detectado otros lagos aún más profundos en el continente. Cerca de la estación de investigación Vostok, se encuentra el lago Sovetskaya, posiblemente causado por un meteorito y la posterior inundación por agua de deshielo. Sovetskaya podría albergar un ecosistema marino. Sobre el lago Vostok, se detectó una extraña anomalía ovalada del tamaño de New Hampshire en imágenes de satélite. Algunos sugirieron ovnis o instalaciones subterráneas secretas como explicación, pero los científicos proponen que la formación de 200 kilómetros es el resultado de remolinos de viento acumulados durante millones de años. Sin embargo, todavía no hay pruebas definitivas. Número 14. Criaturas insólitas. El frío extremo, la oscuridad constante y el aislamiento bajo las capas de hielo y permafrost de la Antártida, no parecen propiciar la vida. Sin embargo, organismos altamente adaptados no solo sobreviven, sino que prosperan en este entorno hostil. Desde los microbios del lago Vostok, hasta los peces de hielo y las arañas marinas, la Antártida alberga ecosistemas sorprendentes. En las oscuras aguas bajo el hielo antártico, viven crustáceos como el krill de hielo y el anfípodo de hielo, que tienen anticongelante incorporado. Además, el gusano escamoso antártico se alimenta de sangre de pingüino y almacena cristales de hierro en su piel para mantenerse caliente. También se ha observado un calamar metamorfo cerca del observatorio neutrino. En el duro valle universitario de la Antártida oriental, solo los microbios amantes del frío pueden sobrevivir a temperaturas extremas. Bajo volcanes como el Monte Arabis, se encuentran formas de vida extrañas en cuevas poco exploradas. En las aguas ricas en nutrientes de la Antártida, se encuentran arañas marinas gigantes bajo la plataforma de hielo de ross. También hay peces de hielo con sangre clara y grandes ojos que se reúnen en bancos abundantes, pero dependen de diferentes fuentes de alimento. La exposición de más lecho marino, a medida que las lagunas antárticas se expanden, plantea preguntas sobre cómo se adaptarán los ecosistemas. La Antártida está revelando nuevas ramas en el árbol de la vida que plantean profundas interrogantes. ¿Qué es lo extremo? ¿Puede la vida conocer límites? Los habitantes del lago Vostok, casi tan antiguos como los mamíferos, podrían ser una advertencia de que estamos jugando con el cambio planetario por nuestra cuenta y riesgo. Y si no es así, ¿qué nuevas maravillas o terrores biológicos esperan en los estratos helados que apenas hemos empezado a explorar? Número 13. Enorme brecha. En 2017, la interminable superficie helada de la Antártida se rompió al abrirse un enorme agujero en su armadura helada, de más de 30.000 kilómetros cuadrados. Pero no se trataba de una grieta cualquiera. Representaba uno de los fenómenos más asombrosos de la naturaleza, una rara superpolínea antártica de superficie, equivalente a la de las ballenas. Esta colosal abertura en el hielo marino de Weddell rivaliza con la mayor polínea registrada. Las políneas se producen cuando aguas más cálidas y ricas en nutrientes surgen de las profundidades de los gélidos océanos de la Antártida y vuelven a derretir la capa de hielo flotante. La polínea que apareció en 2017 fue el resultado de un potente flujo de corriente marina que perdió agua cálida para entrar en contacto con la superficie en su máxima extensión. Los expertos calcularon que la enorme brecha en la Antártida drenaría energía térmica equivalente a mil veces la capacidad anual de generación eléctrica del mundo si persistiera. Afortunadamente, la apertura fue breve. Sin embargo, el aumento de las temperaturas podría hacer que estas grietas polares sean más frecuentes. ¿Cuáles serían las consecuencias de estas grandes políneas recurrentes en la Antártida? Los científicos dicen que la pérdida de hielo marino a esta escala podría afectar el albedo planetario, reduciendo la radiación solar reflejada. Esto podría acelerar el cambio climático causado por el ser humano a través de bucles de retroalimentación. El deshielo cerca de los glaciares Antárticos también podría acelerar su movimiento hacia el mar. Los investigadores están examinando detenidamente el Polinius de 2017 en busca de pistas para mejorar las proyecciones. De manera inesperada, los planeadores submarinos automatizados descubrieron que mamíferos marinos como las focas pueden utilizar las políneas transitorias como agujeros de respiración y áreas de alimentación. Esto indica su papel fundamental en la incubación de la vida en la red alimentaria del océano austral. Si se perturba este delicado equilibrio, pueden ocurrir cambios en los ecosistemas antárticos. Número 12. Montañas Gambertsev. Muy por debajo de las desoladas llanuras de hielo antárticas, una cadena montañosa oculta alberga una historia secreta. Las montañas subglaciales. Gambertsev, completamente enterradas bajo más de tres kilómetros de densa agua helada, son más altas que los Alpes europeos, con picos que superan los 3.000 metros. Estos riscos helados, que se extienden a lo largo de 750 millas cerca del centro de investigación ruso de Vostok, pasaron desapercibidos durante décadas antes de su sensacional descubrimiento en 1958. Los formidables Gambertsevs, cartografiados indirectamente mediante ondas sísmicas y lecturas de la gravedad, desconcertaron a los geofísicos. Con más de 100 millones de años de antigüedad, la cordillera primordial debería haberse erosionado hasta desaparecer hace mucho tiempo en el duro clima de la Antártida. Sin embargo, sorprendentemente, los gigantes dentados persistieron y desafiaron el implacable deslizamiento del hielo que gradualmente desgastó las cumbres a lo largo de incontables eones. A pesar de las condiciones adversas, estas majestuosas montañas se mantuvieron firmes, testigos silenciosos de la implacable fuerza de la naturaleza y la resistencia de la vida. La longevidad de la montaña Gambertsev en la Antártida se debe al clima y al espesor del manto de hielo protector. La investigación también reveló un sistema hidrológico oculto y dinámico en la región. Sin embargo, el cambio climático amenaza este equilibrio y podría resultar en la pérdida de hielo antártico. Si los montes Gambertsev colapsan, un antiguo paisaje podría resurgir. Número 11. Organismo 46B. En la eterna oscuridad del lago Vostok, muy por debajo de la superficie helada de la Antártida, se dice que acecha un monstruo. Según informes dispersos, mientras perforaban más de tres kilómetros de hielo sólido, lo que los científicos rusos descubrieron en la Antártida, aterroriza al mundo entero. Encontraron una criatura de pesadilla en este submundo subglacial, el escurridizo organismo 46B. Pero, ¿es esta entidad hostil realidad o ficción helada? Los rumores hablan de un calamar primitivo gigante, de casi 12 metros de largo y 14 extremidades prensiles, que hace gala de una inteligencia asombrosa y un apetito insaciable. Los testigos describieron a la bestia depredadora, dándose un festín con cadáveres de focas indefensas, después de arrastrar a los investigadores a su perdición en su guarida helada. Lo apodaron organismo 46B, imitando los experimentos de Moscú con perros en el espacio. De ser cierto, 46B representaría una especie totalmente desconocida, que se adaptó para tolerar el entorno carente de oxígeno del lago Vostok, bajo intensas presiones que imitan el océano de Europa. Algunos incluso sugieren que el 46B apunta a un linaje de reptiles que iguala a los dinosaurios en continuidad temporal. Su veneno supuestamente contiene una neurotoxina de acción rápida. Los químicos no han podido sintetizarla. Sin embargo, las pruebas contradictorias muestran un tamaño modesto del lago Vostok, en comparación con el lago Ness. Además, no se registraron desapariciones ni muertes durante las investigaciones antárticas en Rusia. Entonces, ¿existe realmente un horror primordial bajo el hielo o los informes del 46B son más ficción que realidad? Con más de 400 lagos subglaciales y ecosistemas exóticos en la Antártida, todo es posible. Número 10. Meteorito de Marte. Durante una expedición de investigación en 1984, un día sin pretensiones dio un giro extraordinario cuando se descubrió un pequeño meteorito negro, apenas más grande que una pelota de béisbol en la prístina capa de hielo de la Antártida, cerca de las colinas Allen. Este visitante celeste, más tarde bautizado como ALH 84001, desveló su edad aproximada de 3.500 millones de años. En particular, su composición mineral resultó ser muy inusual, muy parecida a la de las muestras de suelo de Marte examinadas por los anteriores módulos de aterrizaje Viking de la NASA. A medida que los investigadores profundizaban, propusieron un relato fascinante. El meteorito fue expulsado de Marte por el impacto de un asteroide y viajó a través del espacio antes de encontrar su lugar de descanso final en la Tierra. Al examinar las grietas y los poros del meteorito con microscopios potentes, se encontraron estructuras orgánicas complejas, similares a bacterias marcianas fosilizadas. Algunos científicos creen que estas formas microscópicas podrían ser señales de vida antigua en Marte, cuando el planeta era más cálido y húmedo. Sin embargo, otros argumentan que estas formas también pueden formarse naturalmente sin intervención biológica. Aunque hay controversia sobre si estos microfósiles son de origen biológico y extraterrestre, su descubrimiento ha tenido un impacto significativo en nuestra perspectiva cósmica. Fue la primera salva científica de un aluvión de revelaciones sobre la posibilidad de que Marte volviera a ser habitable algún día gracias a la terraformación. Las profundas odas astronómicas que hicieron que este humilde trotamundos, Alan Hills, 84001 cayera sobre el hielo antártico, parecen susurrar suavemente a través del vacío. Número 9. Volcán Arabis. En la remota isla Ross de la Antártida, el volcán Arabis se eleva 1,500 metros entre los picos más meridionales de la Tierra. Desde 1972, el volcán ha estado envuelto en humo y llamas, y su lago de lava produce fenómenos sobrenaturales. Gracias a la operación Deep Freeze de la NASA, los científicos estudian regularmente los comportamientos del volcán Arabis. Las burbujas de gas en la superficie del lago de lava expulsan pequeñas explosiones de magma anaranjado, lanzando bombas de lava sobre el borde del cráter a más de 200 metros de distancia. En diciembre de 2013, unos estudiantes de doctorado descubrieron fumarolas de vapor en el interior del monte Arabis. Estas fumarolas albergan comunidades de microbios que prosperan gracias a reacciones químicas. Los microbios son extremófilos, las formas de vida más resistentes de la Tierra y los mejores análogos para una posible biología alienígena en el sistema solar. Arabis también tiene un significado cultural a través de las leyendas de su homónimo, el dios griego de la oscuridad. Los antiguos marinos temían que los gases del volcán activo cubrieran la isla de Ross, por lo que la bautizaron con el nombre de Hades. Aunque su amenaza repelió a los primeros exploradores, los investigadores modernos acuden en masa al monte de la Antártida. ¿Qué otras maravillas aguardan bajo el caparazón helado de Arabis? Los escáneres de radar revelan una enorme red de tubos de lava que se extienden bajo sus picos, posiblemente creados por erupciones pasadas. Estas cámaras subterráneas podrían revelar especies y condiciones antárticas desconocidas hasta ahora. Arabis seguramente aún no ha desvelado todos sus secretos. Número 8. Valles secos de McMurdo. En los valles secos de McMurdo, en la Antártida, se encuentra un desierto polar sin hielo, similar a Marte. Aquí, en un aislamiento extremo, se pueden encontrar extraños fósiles y ecosistemas que nos dan pistas sobre la vida en otros mundos. Los valles secos de McMurdo son la mayor área sin hielo de la Antártida y experimentan temperaturas extremas. Los suelos son salinos y ricos en hierro, magnesio y calcio. Algunos parecen almenas de Marte. Fotografiados por orbitadores de la NASA, los lagos salobres que se descongelan ocasionalmente en el interior de los valles guardan un parecido asombroso con los lagos helados del interior de la gigantesca cuenca de impacto ellas de Marte. Las extrañas similitudes se extienden incluso a los valles secos y a los extraños casquetes polares de Marte. ¿Podría Marte haber albergado alguna vez oasis similares a McMurdo para formas de vida primitivas? Las pistas pueden persistir en fósiles como el cadáver momificado de una foca encontrado contorsionado en las corrientes de deshielo de McMurdo, desecado por vientos de 40 kilómetros por hora. Cerca de allí, las laderas estratificadas de la formación rocosa de Chartres se parecen extrañamente a las pilas sedimentarias del planeta rojo. ¿Qué depósitos u organismos marcianos del pasado aguardan a ser descubiertos bajo el glaciar Denton? Las cataratas de sangre de la Antártida caen en cascada desde una piscina subglacial aislada. Atrapada durante más de 5 millones de años, esta cápsula del tiempo deja entrever el potencial de McMurdo para preservar antiguas especies extinguidas, como los bosques fósiles de la Antártida. Podrían persistir instantáneas del Marte primitivo antes de que su atmósfera se diluyera a medida que el cambio climático transforma los continentes de la Tierra. ¿Qué revelaciones o cálculos podría espolear el colapso de esta criosfera polar? Número 7. El metano bajo las burbujas de hielo. Bajo los gigantes de hielo majestuosos que se encuentran en la vastedad de la Antártida, donde el frío gobierna y la vida se abre paso con dificultad, una bomba de relojería climática hace tic-tac silenciosamente, amenazando con desencadenar consecuencias devastadoras para nuestro planeta y para todos los seres vivos que lo habitan. Esta bomba, dispersa en la inmensidad congelada, es un recordatorio constante de la fragilidad de nuestro ecosistema y la urgencia de tomar medidas para preservarlo y revertir los impactos negativos que hemos causado. Atrapados en las frígidas extensiones, hay billones de toneladas de metano, un gas de efecto invernadero increíblemente potente que acecha en las sombras. Si este metano se liberara en masa a medida que se acelera el cambio climático, podrían producirse graves trastornos globales. El metano tiene un potencial por molécula para atrapar calor 25 veces mayor que el dióxido de carbono. En la actualidad, los cambios en los patrones de circulación atmosférica están erosionando el hielo antártico, dejando al descubierto zonas de hielo azul oscurecidas por el deshielo anterior. Esto puede provocar fusiones adicionales y desestabilizar los depósitos de metano. Además, se han descubierto filtraciones de metano en el mar de Amundsen, lo que podría llevar a una salida catastrófica de metano del subsuelo. Esto puede desencadenar bucles de retroalimentación y convertir a la Antártida en una zona caótica debido al cambio climático. Número 6. El mapa antiguo de la Antártida. Una reliquia del destino elaborada hace 500 años, despierta la intriga moderna sobre el pasado de la Antártida. El mapa de la raza Piri, dibujado en 1513 por un almirante otomano, describe la costa de Sudamérica con una precisión casi perfecta. Pero lo más sorprendente, es que también muestra el continente Antártico, con un detalle preciso, imposible de saber para los cartógrafos del siglo XVI qué antigua intuición permitió esto. Esta carta fragmentaria, procedente de mapas más antiguos de origen misterioso, fue descubierta por casualidad en 1929. Los geólogos notaron de inmediato valles sin hielo, regiones glaciares delgadas y montañas subglaciales en el mapa, coincidiendo con estudios de radar modernos. Esta precisión cartográfica, que supera en siglos el avistamiento Antártico del Capitán Cook en 1773, desconcertó a los expertos. Algunos especulan que el mapa de la raza Puri, sugiere la existencia de un hábitat Antártico prehistórico, antes de la congelación, lo que sugiere vínculos con la Atlántida perdida. Este mapa, junto con otras proyecciones globales arcaicas como el mapa Xeno, sugiere que las antiguas culturas tenían habilidades avanzadas de navegación y geomatemática. ¿Podría haber una historia secreta bajo el hielo? Los investigadores reconocen que el mapa incluye copias auténticas de los diarios de Colón sobre el Nuevo Mundo, pero las fuentes del mapa siguen siendo desconocidas. Aunque algunos plantean la hipótesis de que los astrónomos griegos vieron la costa polar meridional a través de telescopios primitivos, los asentamientos humanos cerca de la Antártida, antes de 1900, siguen siendo poco realistas debido a las condiciones inhóspitas. Número 5. Pirámide de hielo. A lo largo de los interminables horizontes helados de la Antártida, una extraña estructura gigante sobresale hacia los cielos, asemejándose a una enorme pirámide cuadrangular. Esta enigmática formación fue avistada cerca del Polo Sur por un estudio de imágenes por satélite en 2006. Su simetría y escala alimentan las teorías conspirativas. ¿Es natural o prueba de la existencia de habitantes ocultos en la Antártida? La simetría triangular de la estructura se asemeja mucho a la de las antiguas pirámides egipcias, por lo que las comparaciones son obvias. Se eleva hasta un pico cónico sobre lo que parece una base cuadrada enterrada. Si es artificial, podría indicar ruinas enterradas de civilizaciones avanzadas del pasado, que posiblemente habitaron la Antártida, libre de hielo, hace millones de años, cuando albergaba selvas tropicales. Algunos especulan que las formaciones representan solo las puntas visibles de una pirámide artificial completa, sepultada bajo la densa capa de hielo. Esta reliquia, posiblemente erigida antes de que la Antártida se convirtiera en un páramo polar, sacudiría los conocimientos históricos, si se excavara. Tal vez, incluso se relacione con la mítica Atlántida, que se cree que capitalizó un asentamiento antártico. Sin embargo, los científicos proponen explicaciones geológicas más prosaicas para la forma piramidal visible desde satélites como Quixcat. Sus cuatro caras ascendentes, parecidas a las puntas de las pirámides de Egipto, indican un relieve natural, moldeado por procesos de erosión inusuales. El viento esculpió los patrones de las crestas, la acción de las heladas, y la estabilización de las acumulaciones de nieve a lo largo de las laderas de los bordes, pudieron crear este engaño. 4. ADN de 4 millones de años de antigüedad. Como los insectos en el ámbar, las aguas gélidas de la Antártida conservan muestras biológicas a través de epopeyas, desde charcos de salmuera en el glaciar Taylor, hasta sedimentos marinos enterrados durante siglos. Los códigos genéticos microscópicos ahora revelan el clima, el pasado y los futuros presagios de la historia evolutiva de la Antártida. En 2022, investigadores australianos lograron extraer y secuenciar ADN ambiental de millones de años de antigüedad de depósitos del fondo marino a 530 metros de profundidad en el mar de Scotia. Este ADN sedimentario antiguo, también conocido como ADN sedi, es el más antiguo de la Antártida registrado hasta ahora. Con 1,9 millones de años, los compuestos sobrevivieron más que el Homo erectus caminó erguido. Esta muestra biológica contenía antiguas especies de diatomeas y dinoflagelados del fitoplancton, fundamentales para la absorción del dióxido de carbono que influye en el clima. El ADN registra cambios en la flora marina polar relacionados con temperaturas, corrientes y hielo marino del pasado. Los expertos pueden rastrear antiguos patrones de enfriamiento que transformaron la Antártida en casquete polar. Los sedimentos crean bibliotecas de ADN que abarcan la Antártida desde hace 30 millones de años. La sabiduría evolutiva acumulada durante millones de años podría desaparecer en décadas a medida que las aguas profundas se calientan y erosionan el ADN. ¿Qué secretos podrían revelar los sedimentos del deshielo en la Antártida? El ADN sedimentario ayuda a modelar el clima y evitar daños irreparables, pero no todos los tesoros benefician a la humanidad. Número 3. Ciudad cristalina. En 1946, el célebre almirante Richard Beard, pionero polar estadounidense, reveló un relato asombroso en el que se aventuraba en solitario en el indómito territorio antártico. Su encuentro privado más allá de las montañas Thiel, con una desconcertante ciudad cristalina enterrada bajo el hielo, desveló una realidad más profunda y trascendente que rige la propia existencia. Pero lo que realmente ocurrió el relato de Beard, se desarrolla como ciencia ficción. Una ciudad extraterrestre subterránea secreta, oráculos sabios y ovnis zumbando. Describió los paisajes enterrados de tonos azules de la Antártida, llenos de torres de cristal con destellos de arco iris, que enlazaban mentes a través del tiempo y el espacio. Beard conoció a una enigmática entidad maestra, alta y vestida de oro, que inexplicablemente le habló a través de la comprensión telepática en lugar del lenguaje verbal. Este ser, cuyos ojos brillaban con infinita sabiduría, le transmitió profundas revelaciones sobre el camino autodestructivo de la humanidad, que erosiona la esencia viva y vibrante que subyace en el universo. Según el relato de Beard, a su regreso abogó por la causa de la Antártida ante los líderes políticos, pero se debate si su experiencia se produjo en la realidad física o fue una visión interior, los escépticos exigen pruebas materiales. Sin embargo, Beard cambió las políticas antárticas, liderando la cooperación científica internacional y la conservación durante décadas. El líder de la operación Salto de Altura reunió a 26 países, lo que quizá indica una iluminación unitiva más que una alucinación fantasiosa o un engaño. ¿Realmente Beard vislumbró dimensiones superiores desplegadas dentro de la existencia ordinaria de la naturaleza? La esencia de la realidad sigue siendo mucho menos asequible que el propio hielo. Número 2. Hielo que canta. Fuertes ráfagas atraviesan las vastas placas de nieve que cubren la colosal plataforma de hielo de Ross. Esta formidable meseta helada es tan grande como Francia y guarda un secreto melódico. Canta. Este sorprendente descubrimiento se produjo al instalar sensores sísmicos para estudiar la estabilidad de la plataforma de hielo antártica. Los investigadores pretendían controlar los temblores que advierten de próximos derrumbamientos, abriendo nuevas rutas marítimas. Pero los instrumentos captaron inesperadamente un zumbido constante que emanaba de las profundidades heladas. Las vibraciones del propio hielo que canta. Resulta que las corrientes de aire que barren las dunas de nieve de la plataforma de hielo de Ross generan oscilaciones superficiales constantes detectables a través de sismógrafos en áreas enormes. Su radar de penetración en el hielo revela que estas dunas ondulan a lo largo de aproximadamente 20.000 kilómetros cuadrados. Los científicos comparan las vibraciones con un viento que sopla constantemente sobre la boca de una botella abierta. Los investigadores descubren nuevas facetas de las canciones de la Antártida con programas informáticos analíticos. Las distintas plataformas de hielo producen melodías distintas según su tamaño, temperatura, erosión por corrientes oceánicas y proximidad a corrientes de agua de deshielo. La música es una herramienta valiosa para diagnosticar la evolución de las plataformas de hielo en un clima cambiante. Los glaciólogos evalúan la estabilidad de las plataformas de hielo al estudiar su coro durante más de 40 años. Se ha observado una tendencia inquietante de colapsos acelerados en todo el continente, cambiando la sinfonía helada. Esto advierte de las transformaciones desgarradoras que ocurren en la Antártida. Si no armonizamos la actividad humana con la naturaleza polar, las melodías heladas podrían enmudecer. Número 1. Factoriano profundo. En las gélidas aguas del norte de la Antártida, un submarino tripulado se sumergió en el abismo más profundo. El explorador Víctor Vescovo logró la inmersión más profunda de la historia, llegando a más de 8 kilómetros bajo las olas. La expedición arriesgó mucho para alcanzar con éxito las profundidades factorianas. En diciembre de 2018, Vescovo pilotó su sumergible hasta el punto más meridional del globo, a más de 7.000 metros de profundidad en la fosa Sandwich Sur. Al hacerlo, igualó la altura del Denali de Alaska escalado bajo el agua. Sólo una tecnología especial permitía a un humano sobrevivir a reinos tan inhóspitos, gobernados por presiones más de mil veces superiores a las del nivel del mar. La mayoría de los submarinos implosionan a profundidades, sólo la mitad de extremas debido al colapso del casco. Sin embargo, Vescovo sobrevivió cuatro horas en las frías aguas antárticas sin daños. Durante su expedición a cinco profundidades, se realizaron escaneos con sonar, fotografías y se tomaron muestras del lecho marino ultraprofundo. Esto ayudó a crear un mapa básico que reveló que más del 90% del terreno submarino mundial aún no ha sido cartografiado. Además, se descubrieron nuevos montes marinos y cañones ocultos bajo el hielo antártico que influyen en las corrientes mundiales. ¿Qué otros secretos se revelarán a medida que la tecnología permita acceder a los océanos de la Antártida? Es posible que se encuentren numerosos depósitos de meteoritos en los fondos marinos que han estado aislados durante millones de años. A medida que exploramos misterios como las profundidades factorianas, descubriremos cada vez más. Gracias por vernos. Hasta la próxima.